Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo Farahway de Johannes Guppi y Corentin Lebrad publicado por Pandasaurus Games con arte de Mazzin Morin, donde estamos yendo a los mares de allá de Ulala, de Alula no de Ulala, un continente misterioso, como pueden ver pues tiene este libro de reglas, bastante cómodo, la verdad el juego está genial, lamento no haberlo jugado en Burger Marina antes porque no me llamaba la atención, pero luego pues lo conseguí y verán, uff, juegazo la verdad, me ha gustado mucho, tiene pues aquí un ayudador para lo que es la puntuación, tiene su scoring para poder llevar aquí por ambos lados su puntuación un chorro de veces, si usan aplicaciones como VG Catalog u otras pues no lo van a necesitar y tenemos por acá un montón de cartas, esto es todo el contenido, con este inserto bien cómodo, un juego pues no tan portátil como otros, pero capaz lo pueden mover a algo más portátil y listo, con esto ya tienen su Farahway, aquí en las cartas tenemos lo que son los santuarios, que estos vamos a poder ir tomando si se presenta la oportunidad y como pasa eso, bueno cuando juegas una carta de tu mano, si la anterior es de una numeración menor, o sea va creciendo la numeración, vas a poder tomar de estas, además vas a poder tomar adicionales por cada icono de mapa que tengas en tu zona de juego, este es un juego para de 2 a 6 personas, que toma aproximadamente unos 20 minutos, está bastante rápido, entonces así se consiguen los santuarios, son cartas que te van a ayudar a tener iconos o a tener puntuación, por ejemplo este nos da un icono de cabecita de ciervo, bueno les inventé nombres, no le puse atención a como se llaman, al final de cuentas no nos importa eso, simplemente como se juega, tenemos iconos de piña, este por ejemplo, al final del juego nos va a dar dos puntos por cada icono de piña que tengamos en toda nuestra zona, y además de los santuarios vamos a tener lo que son estas cartas, que son las diferentes tierras de Alula, a donde vamos a ir yendo, tienen todos diferentes símbolos, tienen diferentes cosas, algunas tienen puntuación, algunas pues simplemente son cosas adicionales, esta por ejemplo simplemente es una numeración 4, trae un anillo de sol y nos otorga un símbolo de piña y un símbolo de roca, esta 38 tiene un símbolo de luna, nos otorga una roca, pero al final del juego solamente vamos a poder puntuar tres puntos por cada mapa, si en nuestra zona tenemos visible un ciervo y una piña, entonces teniendo este ya tenemos la mitad de lo que se necesita para puntuar, y lo interesante del juego es que vamos a ir jugando las cartas pero lo vamos a puntuar en orden inverso de como las jugamos, pero bueno déjenme lo acomodo y les explico como es que se juega Faraway, lo primero que les voy a explicar de Faraway es como se puntúa, después ya les explico como es que funciona el turno con una explicación con 2 o 3 personas, ahorita vemos primero como se puntúa, bueno el juego dura 8 rondas, una vez que terminan las 8 rondas vamos a voltear boca abajo sin reorganizar nuestras tarjetas, pueden ponerlas todas en una línea de 8 o pueden hacer dos líneas de 4 o como se sientan más cómodos, al final de cuentas es su juego, pero como se puntúa si tienen que seguir las reglas, entonces estas 8 están boca abajo y estas que ganaron, estos santuarios se quedan boca arriba, y vamos a puntuar primero la última, para eso pues tenemos aquí nuestro confiable libreta para ir apuntando o pueden hacer una aplicación como se sientan más a gusto y esto les va a dar puntos y aquí van a ir sumando al final los puntos para ver quien gana el juego, entonces volteamos la última carta y esta carta vamos a revisar que es lo que tenemos, nos otorga una roca, es la numeración 24 y tiene un símbolo de luna, tiene de requerimiento una cabeza de venado, ah mira aquí tenemos una cabeza de venado, perfecto, entonces si la podemos puntuar y nos va a dar dos puntos por cada carta que tenga este símbolo de noche, tenemos un anillo de noche, dos anillos de noche, ahí ganamos ya cuatro puntos de victoria, listo, pasamos a la que sigue, ahora esta dice que nos va a dar tres puntos por cada anillo de noche, tenemos un anillo de noche, dos anillos de noche, son seis puntos, ya sumamos diez, esta no tiene ningún requerimiento y no nos da ningún símbolo, la que sigue nos da un símbolo de mapa y además dice aquí que requiere dos cabezas de venado y una piña, no hay cabezas de venado más que una, así que no vamos a poder puntuarla, la que sigue dice aquí que nos da un icono de roca y nos va a dar diez puntos por cada set de las cuatro que tengamos, aquí hay una roja, aquí hay una verde, aquí hay una azul, no hay amarilla, no puntuamos, lástima, y así vamos a ir abriendo cada una buscando si tenemos las cosas que nos da, por ejemplo esta nos pide dos rocas, aquí tenemos dos rocas, perfecto, podemos puntuarla, nos va a dar tres puntos por cada cabeza de venado, tenemos una cabeza de venado, dos cabezas de venado, seis puntos más, llevamos 16, esta otra nos da dos puntos por cada anillo de noche, tenemos tres, así que son seis puntos más, creo que vamos en 22, ya perdí la cuenta, y esta nos da un símbolo de piña, ahora esta otra nos pide dos cabezas de venado, aquí hay una, aquí hay otra, puntuamos, nos da tres puntos por cada roca, hay una roca, dos rocas, tres rocas, nueve puntos más, y para finalizar, con las tierras que visitamos, esta simplemente nos da un icono de piña y un icono de mapa, no nos va a dar puntos, pero estas de abajo sí nos van a dar puntos, esta nos va a dar un punto por cada anillo de luna, tenemos uno, dos, tres, bueno, anillo de noche, tenemos tres, son tres puntos, y esta nos va a dar cuatro puntos por cada set que tengamos de los cuatro colores, dice una roja, una verde, una azul y una amarilla, ok, cuatro puntos más, y listo, así es como se puntúa Faraway, ahora, ¿cómo es que se juega? En Faraway vamos a comenzar con tres cartas en mano, en la mesa va a haber cartas tantas como personas en la mesa, más uno, así que ahorita estamos jugando dos personas, durante el turno todos al mismo tiempo vamos a jugar una carta de nuestra mano, entonces, por ejemplo, esta me voy a fijar cuál es la que tienen los requerimientos que voy a poder cumplir en un futuro, porque a final de cuentas, eso es lo que estamos necesitando, como ya vieron en la puntuación, así que voy a jugar esta carta, ya los dos hemos decidido, ok, vamos a mostrarla, y ahora vamos a confirmar quién tiene el número más bajo, quien tenga el número más bajo, va a elegir primero, va a draftear una de estas cartas, y se la va a llevar, digamos que la otra persona jugó un uno, entonces se lleva esta carta, yo como jugué el 34, escojo segundo, y creo que me voy a llevar esta carta, parece que puedo puntuar muy bien con ella, y estos requerimientos pues me van a servir para más adelante, listo, esto se va, se abren cartas, tantas como personas ahí en la mesa, y a partir ahora de la segunda ronda, va a empezar algo interesante, primero igual vamos a jugar una carta, creo que voy a jugar primero esta, y después jugaré esta, y qué es lo que va a pasar, bueno, después de que verificamos las cartas, además de ver quién tiene la más baja, para ver quién elige primero, por ejemplo yo voy a agarrar esta de aquí, verificamos si el número es ascendente, si así lo es, robamos una carta de santuario, esta carta de santuario automáticamente se agrega, pero si tuviéramos por ejemplo, en lugar de esta, esta de acá, además vamos a agarrar cartas adicionales por cada símbolo de mapa que tengamos, en este caso de estas dos, una la tenemos que seleccionar, y la otra la vamos a descartar, y listo, esto va a continuar entonces durante ocho rondas, una vez que acaban las ocho rondas, y que tenemos las ocho cartas en la mesa, vamos a proceder a puntuar, imaginemos otro turno, volteamos aquí una, dos y tres, regresé a lo que tenía en un comienzo, la carta que me había salido me la volví a quedar, y ahora sí, qué podemos hacer, voy a jugar esta de aquí, me conviene esa, es que 43 no tengo cómo subir, a lo mejor me conviene, no, si vamos para arriba y luego ya bajamos, entonces yo juego esta, allá juegan su carta, la volteamos, su carta es más baja, escoge una, mi carta es más alta, ahora cuál me conviene, estoy viendo aquí 14 y 41, yo creo que puedo agarrar esta, porque ese 14 que quiero jugar, tiene una piña, aquí tiene una piña, aquí tiene una piña, y esta me va a dar dos puntos por cada piña, ojo, acuérdense que esta va a puntuar antes que esta, bueno, conforme a la como la juegue, verdad, así que esta, si la juego después me va a servir, pero hay que recordar, tratar de conseguir los requerimientos que nos pide cada carta, es por eso que estoy juntando ahorita piñas, porque yo sé que voy a necesitar piñas para esta, hay que buscar también piedras, verdad, pero, pues ahorita no va, esta se descarta, checamos si va en orden ascendente, 43 sigue 63, sí, así que tomamos un santuario, pero sorpresa, tenemos también un mapa, así que tomamos dos santuarios, de estos dos seleccionamos cual nos gusta, este pues nos va a dar, entra boca arriba, nos va a dar 5 puntos directos, y así no tengo que batallar en estar buscando cartas verdes y cartas rojas para puntuar, y listo, siempre vas a robar santuarios, pero solamente te vas a quedar con uno, la ventaja de los mapas es que te va a dar la posibilidad de elección, y listo, así vamos a ir jugando cartas, hasta que tengamos las 8 cartas, todos en la mesa, y pasemos a la puntuación, como les comento, es un juego bastante inteligente, bastante interesante, muy fácil de jugar, muy fácil de explicar, excepto la parte de la puntuación, está un poco tricky de explicar, pero fuera de eso, el juego está genial, y a partir de la primera jugada, segunda, tercera, van a estar muy enfocados en ver, ahora sí, cómo perfeccionar sus combos, para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria, a partir de los requerimientos, y lo que tienen en la mesa, las cartas de santuario los van a ayudar mucho, a conseguir los íconos que necesitan para poder puntuar las cartas, porque de lo contrario, pues van a haber muchas cartas que simplemente no van a poder puntuar, el orden de puntuación siempre es de la última a la primera, y después ya puntuamos todos nuestros santuarios, y listo, esto entonces, les repito, es Faraway, un juego diseñado por Johannes Guppy, y Corentin Lebrat, con un arte bastante interesante y curioso, de Maxine Morin, yo soy el Dologan, recuerden picarle ahí al botón de suscribir, y sobre todo, jugar algo diferente.